¡Hola amigas! Bienvenidas a su canal con Adriana cocinando y algo más. En esta ocasión se me antojaron hacer unos ricos pambazos. Voy a hacer nada más dos. Yo tenía chile colorado que me había quedado de un guisado, entonces obviamente no quise desperdiciarlo. Ahorita nada más como lo tenía en el congelador, lo estoy calentando. ¿Por qué les digo esto? Porque se ocupa chile colorado. Ese está hecho con ajo, cebolla, tomatillo, cominos, orégano y sal. Sal al gusto, siempre. La sal y el azúcar es al gusto. Bueno, para esto vamos a necesitar pan de blanco, papas, porque los pambazos originalmente son de papa, pero ya si lo quieren hacer de carne, de frijoles, de lo que ustedes quieran. Cremita, lechuga, tomatito, cebollita, quesito, choricito y yo tenía una salsa, porque le voy a echar. Esa es mi comida, va a ser mi comida de hoy. Vamos a empezar preparando. Véngase conmigo a la estufa, por el amor de Dios. Bueno, vamos a empezar prendiendo. Le echamos aceitito. Bien poquito, porque vamos a ver qué tanto suelta el chorizo. Lo que pasa es que yo sí le eché, porque el chorizo de aquí no es así como que muy grasosito, ni nada de eso. Y pues necesitamos gas. Vamos a ponerlo a freír un ratito. Y a la que le toca lavar los trastes. Vamos a desmoronarlo. Para que nos quede bien, bien, bien. Amigas, espero que les guste esta receta. A mí sí me gusta. No es muy a menudo, porque obviamente, pues, es una bomba de calorías, ya lo sé. Pero, pues, de vez en cuando, un gustito de otra parte sí se antoja. Bueno, es que estas son como del D.F. por allá. Ahí va, va agarrando el choricín. Vamos a dejarlo ahí, mientras le dejamos la cebollita. Ahí va, amigas, ¿eh? Seguimos desplazando el traste. Esto es hasta que espere un poquito blandita. O cristaliniza un poquito. Bueno, ya que esté más o menos la cebolla sí. Y, a continuación, le vamos a echar las papas. Estas papas tienen como 10 minutos de cocción. Lo que pasa es que eran para unos taquitos, pero como les dije, esto es un antojo. Pero esto les va a facilitar para que estén bien rapiditos. Ahora vamos a dejar conmigo. Es bien fácil esta receta, bien fácil, bien práctica. Y no me van a decir, ay, es que si las meninas tanto se te van a deshacer las papas. De eso se trata de que quede como una pastita. O sea, ya si se deshace, no importa. Ahora vamos a esperar. Miren, depende de cada quien, ¿verdad? En gusto se reúne en género. En este momento, ustedes van a probar si les gusta el choricito. Si le falta sal, si está bien. Esto ya es a gusto. Por ejemplo, a mucha gente no le gusta la comida tan condimentada. A otras personas le gustan más el condimento. Por ejemplo, a mí. Y pues yo sí le he hecho tantita comida. Y le he hecho tantitita nomás. Porque es que los chorizos de aquí donde yo vivo no son tan buenos. Viste que otras partes, ay, si tienen un chorizo verde, tienen un chorizo de no sé qué y tienen el chorizo más bueno. Así lo dejo. Un buen rato. Después de 15 minutos, yo lo rectifique y a mi gusto todavía le falta hacer. Yo uso sal rosa, por eso no es tan fuertecita. Lo dejamos otros 5 minutos. Como es que esté bien, bien cocida la papa. Como les dije, yo esta papa la tenía como 10 minutos antes cociendo para no batallar a la hora de hacer esto. Porque si no se imaginan, todo se me quema y la papa dura, no, 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 que no dure, que no dure. Vamos a dejarlo. La meñadera es porque obviamente la necesitamos así como aplastadita. Aplastadita, son muy ricas. Amigos, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Es un placer tenerlos, aunque sean 2, 3, 4, yo sé que ahorita somos poquitos. Pero les agradezco el compromiso de estar aquí. Infinitamente gracias. Después de otros 4 minutos, ya si las necesito. Les voy a decir una cosa. Esto es como a gusto personal. Hay gente que bate la papa como puré. Hay gente que es más enterita. A gusto personal. Siempre, acuérdense de algo. El último sazón. Como por esto. Cada una tenemos nuestro sazón. Aunque miremos una receta. Aunque la tratemos de hacer igual. Cada una de nosotros tenemos nuestro propio sazón. Bueno, esto se va a quitar. Ahora viene algo interesante. Vamos a poner su aceitito en este sartén. Para poder dorar el pan. Déjenme poner unos guantecitos. Porque esto sí viene bonito. Yo todo. A ver. Déjenme poner unos guantes tan difíciles que aquí en la cocina no digan que no. Todos los que cocinamos hacemos batidero. Eso es lo que se queda después de una comida. Por más sencilla que sea, siempre nos queda el batidero. Nunca tenemos una cocina perfecta. A menos de que no hagamos más que una vez. Y ya la limpiemos y no dejemos hacer nada. Miren. Aquí están mis guantecitos porque viene lo mío. A ver. Creo que le hace falta un poco más de sal. De sal. De aceitito, perdón. Dejen que se caliente bien porque lo ocupo. Y en este momento. Vamos a dejar que se caliente bien. Aquí le medimos la temperatura. Ahora vamos a pasar el panecito por aquí. Quien ha probado pampasos sabe que esto es de puro cochinadero. Si. Esto es lo bueno. De eso se trata. Tengo que encontrar otro que se haga para poder ayudarme a dar vuelta. La cantidad de pancilla. Vamos a dejarlo que se doy bien. Listo. Sabe que gustioso de nada. Pruébelo. Yo no sé si hay gente que lo ha probado. Mucha gente todavía no se arriesga a hacer esto. Yo tampoco. Yo decía. No. Por ejemplo en otras partes que usan el chicharrón en un pan. Que se llaman guacamayas y cosas así. Mucha gente todavía no se atreve a probarlo. Yo sí. Vamos a probarlo bolquita para que se vea bien. Después de este tipo de chicharrón se le ponen para la limpiada. Se le vamos a dejar. Que se vea bien padre. Lo rico es que esto me se vea bien rico el pan. Con el chile da un sabor bien bueno. Ahí va. Lo dejamos un ratito para que se doren unos instantes. Unos instantes. Déjenme quitar el guante para poder preparar esto. Y ya después lo vuelvo a usar para el chile. Así va quedando. Así va quedando. Bueno. Vamos a proceder a retirarlo para irlo preparando. Quitamos primero este. Y le llenamos de pales de nuestra papita. Al gusto. Lo que a cada quien quiera. ¿Lo quieres con mucho a poco? Ay. Lo que pasa es que mi camarógrafa es muy buena para comer. A ver. Bueno. Vamos de este lado. Aquí viene. Le ponemos su lechuguito. Ahí está. Le acomodan. No importa. Yo me lavé las manos. Me acabo de quitar un guante. Acuérdense. Pero aparte es para mi camarógrafa. Ahí está. Miren. Le tenemos que echar su cremita. Porque la papa receta. Todo esto hace un explosivo de sabor. Se los juro que sabe deliciosa. Le echamos salsa. No. Una gotita para que la gente vea que sí. Como chilito. Que huele. Ahora vamos a poner la tapadera. Venirte para acá. Venirte para acá. Venirte para acá. Ay. Esto queda delicioso. Aquí está. Este es nuestro rico pambazo. A mi estilo. Nunca he tratado de imitar a nadie. Yo siempre de las cosas que me ha gustado le he quitado. Le he puesto conforme a mí me gusta. Lo mismo pueden hacer ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Por favor suscríbanse. Dale like. Compartan. Y bendiciones para ustedes. Los amo. Y los quiero ver triunfar.